Como él siempre fue mi ídolo, yo hasta lo invité con las medias, yo me ponía las medias bajas como él, todo. Menos jugar salí como el loco, menos jugar, que era un crá, ¿no? Pero me acuerdo una vez que él tenía una Toyota Celiga, y bueno, yo era pibito, tenía 16 años, 17, y me dice, sacá la cabeza por el techo, vas a ver qué lindo que es todo, y el turro agarró, me cerró el techo y me dejó ir y vuelta a la general Pantigua, me ahogaba. Yo no podía bajar la cabeza porque me la cerró. Y después, otra anécdota, me hizo ganar mucha plata, que ese hijo lo quería matar, porque antiguamente, antes no cobraban los suplentes, el 100%, compraban el 50% y si entrabas un rato o un minuto, cobrabas el 100%. Y él, según me iba al partido, faltando 10 minutos, 15, 1, lo que sea, pedía el cambio y de ahí colaba el turquito y bueno, gracias a él me pude comprar mi auto, todo. El flaco Menotti lo había dicho, nosotros estábamos en la pretemporada de Mar del Plata, de ese año, dice, va a llegar uno que es diferente, uno que es distinto. Y cuando el loco llegó y lo veíamos menudito y todo, dijimos, a la tarde hicimos fútbol, era un monstruo y en esa época se jugaba en el estadio antiguo de Mar del Plata, todavía no estaba el mundialista y jugamos con un equipo paraguayo, duro, no me acuerdo si era Cerro, Olimpia, creo que era Olimpia. Las cosas que hizo esa noche, el loco, dijimos, con este somos campeones. Se revierte, nosotros veníamos mal en el torneo y terminamos tercero, en cancha de River, con dos goles de Abayay, y al otro año fuimos campeones. Para nosotros el loco era la de espada, era el diferente, un monstruo. Para mí fue lo más grande que vi en esa posición, no sabía, era derecho, pero te jugaba igual con la izquierda, jugaba por el lado izquierdo y desbordaba igual que por la derecha, era el diferente que teníamos y era el diferente también fuera de la cancha, porque era un tipo de oro. Gracias por ver el video.